¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos da gusto haber llegado a esta hermosa reunión de matrimonios. Y nos da gusto saber también que allá en el sur, en el último lugar del mundo, hay matrimonios que también buscan a Dios y saber que aquí de la misma manera. Así que estamos contentos de estar acá con ustedes. Dios les bendiga y dispongan su corazón. La única manera de que podamos todos nosotros tener un matrimonio como Dios manda es teniéndolo a Él en primer lugar como prioridad en nuestro matrimonio. Así que qué bueno que podamos saludarles y compartir con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto amor y a los pastores por su confianza en permitirnos ministrar de la palabra de Dios. ¿Cómo ven si oramos? Antes de iniciar este tema, vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos. Señor, te damos tantas gracias por la enorme bendición que nos das de estar hoy aquí, Señor. Gracias por tu hermosa presencia que nos da, Señor, paz. De saber que tú estás aquí, Señor, entendemos que hemos venido con un propósito que es poner a tus pies, Señor, nuestras vidas, nuestros matrimonios y rogándote que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Ese es el único anhelo que tenemos, Señor, que tú trabajes en nuestro ser para que nuestro matrimonio, nuestro hogar, glorifique tu nombre, Señor, donde siempre haya paz y tu presencia reine, Señor, en nuestros hogares. Te damos gracias por tu palabra que tendremos el día de hoy. Y ministra nuestros corazones, Señor, con ella. Y que no seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, la palabra reto en el diccionario significa desafío, superación, pero la definición que más me impresionó es cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Lo voy a decir otra vez. Cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Sin duda, el Evangelio no es fácil. Vivir el verdadero Evangelio es difícil. Esto significa es un reto para el hombre. ¿Por qué Dios nos llama a todos y nos reta a cambiar? Porque cambiar es una decisión del creyente. Y cada persona a quien Cristo le ha rescatado, nos ha perdonado nuestros pecados y ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, debe de decidir diariamente llevar su vida a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos debemos de cambiar? Absolutamente todos. ¿Sí o no? Todos. Todos anhelamos que Dios nos hable y transforme a nuestro cónyuge. Pero como muy bien decía el pastor, nosotros debemos de hacer una introspección y saber que el reto de cambiar es individual y personal. Sin duda, el desafío más grande de la vida cristiana es vivir la palabra de Dios. Y para esto debemos de conocerla y debemos de obedecerla muriendo a nosotros y dejando que Cristo crezca en nosotros. Pero para esto, lo difícil de todo es que estamos bombardeados, expuestos e influenciados por algunos aspectos. Primero, nuestro pasado. Traemos costumbres, ideas arraigadas, valores distorsionados que hemos heredado. Entonces, a todo esto de nuestro pasado debemos de decidir morir para que la obra de Cristo se complete en nosotros. También somos afectados y expuestos por la sociedad y su cultura. Parámetros totalmente opuestos al Evangelio. El entorno donde nos desenvolvemos generalmente está en oposición a Cristo y su palabra. Y eso tú lo puedes ver en tu trabajo, por ejemplo. Toda la gente vive en oposición al Evangelio. Vivimos en una sociedad también infectada de cultura, llena de machismo por un extremo y también del matriarcado por otro extremo. Hoy vemos cómo se levantan grupos donde se dirige incluso a la mujer, desplazando la fe, haciendo que la gente se empodere y viva contra los parámetros bíblicos. Vivimos también en una cultura que su aspecto científico busca avances constantemente. Los seres humanos hoy se sienten dioses, desplazando la fe y queriendo convencer al mundo de que sólo actúa apegado al razonamiento humano. Vivimos en medio de una sociedad altamente consumista, generando en los corazones de los hombres el anhelo del exceso de bienes. Se ven todos lados como a través de técnicas manipuladoras. Se lleva a las personas a la ansia de tener y poseer. Y no tan sólo eso, sino también a guardar y acumular. La sociedad desea y busca hoy libertad, pero no la libertad que Cristo da, sino la libertad que une los bienes materiales con el individualismo. Al sentirse superiores en estrato social o económico, creen que esto da como resultado progreso y una aparente felicidad. Hoy nuestra sociedad ha puesto en tela de juicio el Evangelio porque el pluralismo relativiza todos los modos de pensar. Cada persona hoy construye una manera individual de su visión del mundo, de sus valores, y los valores se han vuelto individualistas. Además entonces de una sociedad altamente inmoral y perversa, anhelante de vivir en oposición a Cristo, estamos nosotros en medio de todo esto, constantemente bombardeados de ideas, de acciones, de pensamientos que están en oposición a Dios. Además, nuestra carne, y sin duda, Satanás. Estamos expuestos todos los días. Y el reto entonces es aún más grande. No sé si recuerdan cuando Josué expuso a Israel y les dijo, bueno, ¿a quién van a servir? ¿A las ideas, ideologías, costumbres que traen de Egipto? ¿O a los dioses, ideologías y costumbres de los amorreos en la tierra en la cual habitáis? Pero él tomó una decisión, un reto. Pero yo en mi casa, complete usted el texto, ¿Serviremos al Señor? Sin duda, cada día debemos de tener una actitud de arrepentimiento. Porque muchas de nuestras conductas, como esposos, como esposas, muestran muchas veces más de la sociedad que de Cristo. Lo primero que debemos de saber como matrimonio, yo quiero hacer un ejemplo muy simple en Proverbios 14.4, yo voy a leer la nueva traducción viviente, si usted tiene la misma o otra, habrá su Biblia en Proverbios 14.4. Dice así, sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Un establo estará limpio si no tienes animales en él, pero si quieres trabajar la tierra, ese establo tendrá animales y por ende el establo se ensuciará. ¿Cuál es el trabajo entonces del dueño del establo? Limpiarlo. Si quiere un buen desempeño, debe de limpiar el establo. ¿Qué pasa si no lo limpiamos? Una vez, si dejamos dos días de limpiarlo, tres días, nosotros hace un poco tiempo nos fuimos a vivir fuera de la ciudad, allá en Santiago, y compramos unos perritos para criarlos desde chiquitos. Y antes de cambiarlos vivíamos en una casa que tenía un patio pequeño. Entonces, cuando compramos los perritos, solo teníamos el concepto de criarlos, amarlos, quererlos, alimentarlos, etc. Pero se nos olvidó, por lo menos yo, que había que limpiarles. Y a mí no me gustó ese valor agregado de los perritos. Me encantaban peluches hermosos, pero había que limpiarles. Entonces, el encargado de la limpieza de los perritos, ¿quién cree que debía de ser? Yo. Pero yo me olvidaba a veces. Entonces, como nuestro patio era pequeñito, mis perritos no me tenían compasión, y ellos hacían lo que tenían que hacer, y a veces olía feo. Y el hedor se pasaba así a la casa. Y ahí me acordaba yo que debía de limpiar. Si nosotros podemos llevar esto hacia el matrimonio, debemos entender que el matrimonio lleva consigo la limpieza diaria. Si nosotros apegamos este texto, llevándolo hacia el matrimonio, hoy las personas no quieren casarse, no quieren compromiso, porque si tienen diferencias en sus matrimonios, se separan, se cambian de pareja. No tienen una real convivencia, solo es por atracción, o una simple afinidad humana. Hoy muchos creyentes viven esta clase de relación, porque han sido contaminados, influenciados, y atraídos por ideologías del mundo, de la sociedad. Entonces, todo quien quiera aceptar el reto que Dios nos da en su palabra de tener un compañero, una compañera, y escúcheme bien, con quien buscamos a Dios, juntos, con quien agradamos a Dios, juntos, con quien tememos a Dios, juntos, con quien vivimos en santidad, juntos, con quien dirigimos a nuestros hijos en el temor de Dios. Es de ambos. Son decisiones de dos. Una decisión de dos. Para lograr esto, necesitamos sacar diariamente lo vil de nuestras vidas, lo sucio de nuestras relaciones matrimoniales, y limpiar todo nuestro ser a los pies de Jesús. Solo parafraseando el texto, donde no hay mujer, el pesebre está limpio. Donde no hay hombre, el pesebre está limpio. Pero si quieres que tu matrimonio viva y se conduzca conforme a la palabra de Dios, debemos de limpiar el pesebre todos los días. Todos los días fallamos, ¿sí o no? Todos los días. Hoy las personas solo quieren el beneficio del matrimonio, pero no la responsabilidad del matrimonio. Nosotros hemos leído muchas veces el texto de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Que dice así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estiva delante de Dios. Y el versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La nueva traducción viviente dice en el versículo 7 de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátela como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Si tú quieres orar a Dios ¿qué tienes que hacer primero? Tratar bien a tu esposa para que tu oración no tenga estorbo. Cuando estos textos se los enseñamos a las clases prematrimoniales allá los hermanos dicen pero eso es muy difícil pastor. Es muy difícil. Se escucha bonito pero es difícil de hacerlo. Sin duda no es fácil. Porque si hacemos un análisis simple yo creo que trato bien a mi esposa. Ese es mi concepto personal. Yo creo que la trato bien. Me esfuerzo en hacerlo y tratarla como un vaso más frágil. trato de tratarla sabiamente y en amor y aún así tenemos momentos tensos y discutimos. Yo creo así mismo que mi esposa es una mujer sujeta a su marido piadosa de buena conducta que me honra me ama pero aún así tenemos diferencias. ¿Por qué? Lo que necesitamos es tomar el reto de vivir la vida de quien ha nacido de nuevo esto es no creer lo que creíamos que conocer a Dios era casi una varita mágica íbamos a venir a la iglesia íbamos a levantar nuestras manos y el pastor iba a orar por nosotros y es como que nos tocara a alguien con una varita mágica y plum cambiamos y nos íbamos nuevos a la casa pero nos olvidamos del desafío diario el reto diario de cambiar esta declaración a mi me encanta dice la verdad es que no entiendo nada de lo que hago pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer pero aunque hago lo que no quiero hacer reconozco que la ley es buena así que no soy yo quien hace lo malo sino el pecado que está dentro de mí yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno pues aunque quiero hacerlo no puedo hacerlo en vez de lo bueno que quiero hacer hago lo malo que no quiero hacer pero si hago lo que no quiero hacer en realidad no soy yo quien lo hace sino el pecado que está dentro de mí me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacerlo bueno solo puedo hacerlo malo en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios pero también me sucede otra cosa hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno trato de obedecer la ley de Dios pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar sinceramente deseo obedecer la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla pobre de mí quien me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios le doy las gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado este es el apóstol Pablo a los romanos capítulo 7 versículo 15 al 24 absolutamente honesto en su condición de vida un hombre que había nacido de nuevo sin lugar a dudas un hombre lleno del Espíritu Santo pero nos muestra que él luchaba todos los días el reto era diario contra su naturaleza nunca se confiaba nunca dejaba de luchar cada día se limpiaba y purificaba su ser a los pies de Cristo entonces el reto de cambiar es despojarme de lo que soy de lo que traigo de lo que me ha contaminado y comenzar a quitar eso y vestirme con la palabra de Dios llenándome de sus estatutos sus decretos y sus mandamientos Dios nos dio su palabra ¿saben para qué? para vivirla no para guardarla en un closet mi amado si quieres ser un buen esposo mi amada si quieres ser una buena esposa debemos de vivir como nacidos de nuevo y la palabra de Dios es un autoexamen diario y poner nuestras vidas a los pies de Cristo ahora veámoslo de manera práctica lo primero que necesitamos es a Dios si tú hoy estás y te trajeron o te trajiste necesitas a Dios sin Dios no puedes mira lo que dice Hechos 1-1 Hechos 1-1 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar está hablando Lucas del evangelio de Lucas dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Jesús sabía que sin el Espíritu Santo ellos no podrían vivir el evangelio hermano tú tienes que estar convencido que sin la obra de Dios en tu vida sin la llenura del Espíritu Santo no puedes no podemos más de su gracia necesitamos todos los días más de su poder que transforma las vidas nuestra oración debe de estar saturada de mi necesidad de Dios saturada de mi incompetencia humana sin su Espíritu Santo de reconocer que yo no puedo que sin Él yo me muero que necesito de Dios necesitamos de su Espíritu Santo para ser capaces de cumplir el reto diario de vivir su palabra de ser transformados a la imagen de Jesús sin el Espíritu Santo hermanos no podremos si no nos postramos cada día ante la presencia de Dios y vivimos saciados y saturados de su Espíritu Santo si no somos capacitados por su gracia no podremos simplemente no podremos ahora de esta necesidad ¿cómo nos vamos a la práctica? vaya conmigo a Colosenses 3.5 y acá vamos a ver parte del reto Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros esta palabra de haced morir en el griego es necrosar es una palabra muy fuerte porque no solo habla de que debemos de suprimir o controlar los aspectos que se nombran a continuación sino que debemos de eliminarlos no son tema morí para ellos y ellos murieron para mí ya no no deberían de ser luchas para el cristiano sino que ya no son tema exterminarlos por completo a eso nos exhorta la palabra de Dios muertas para nosotros y nosotros muertas para ellas entonces haced morir o sea no es tema morir para esto suprimir estos actos por completo dice primero fornicación palabra porneia que significa inmoralidad sexual esta palabra habla de un corazón controlado por la inmoralidad sexual para muchos podemos creer que estos textos solo son de vida cristiana pero sin duda la vida cristiana primariamente se vive en casa la inmoralidad sexual tiene inundados los corazones de muchas personas no nos olvidemos como adoraba a los griegos con prostitutas sagradas para sus dioses asimismo dentro del matrimonio hay personas que practican inmoralidad que viven en inmoralidad rompen el pacto del matrimonio no tan solo por tener a otra persona sino con sus pensamientos sus acciones y sus decisiones muestran la perversión que hay en su corazón dice la Biblia que debemos de morir a eso no es tema no puede existir en un matrimonio cristiano inmoralidad debemos de morir a eso después dice impureza esta palabra significa lujuria y perversión después dice pasiones desordenadas y malos deseos esto habla de un corazón y mente atraídos a lo prohibido a lo sucio a lo corrupto fíjese como de la práctica de obras inmorales brotan deseos y pensamientos aún peores una moralidad pervertida pensamientos acciones y decisiones inmorales es lo que vive mucha gente hoy incluso los matrimonios cristianos a veces incluso la sexualidad no es en santidad sino es en perversión un hombre que está dispuesto a vivir inmoralmente tiene llena su mente sus pasiones y sus deseos de inmoralidad está todo contaminado y su matrimonio como resultado también está sucio y por último dice y avaricia que es idolatría la avaricia es destructiva sin duda y la biblia la señala como idolatría porque el hombre piensa que la vida consiste en tener posesiones en vez de tener una relación con Dios en tener bienes en vez de una relación con Dios hoy muchos hombres viven para tener y están dispuestos a destruir a otros si es necesario el otro día fui al supermercado y fui a comprar pollo y mi esposa me dijo mira antes de irnos compra mucho pollo tenemos tres hijos uno de 20 uno de 15 y una niña de 14 los que tienen hijos jóvenes ya saben de qué hablo comen mucho y compré mucho pollo necesitamos como 30 piernas de pollo para dejarles estos días y ocurre que cuando salgo con mis 30 piernas de pollo ahí en el super la persona que estacionaba carros me dice ¿compró pollo? y le digo sí me dice es que en este super dice encargaron 6 mil kilos y el otro día de oferta solo vendieron 3 mil así que cuidado con esos 3 mil o sea ese pollo que lleva porque es de los 3 mil que le sobraron ahí es donde te pones a aclamar no dices señor aunque comiéramos cosas mortíferas no nos harán daño y ocurre que la gente del mundo actúan sin conciencia del otro solo quieren obtener ganancias satanás sabe que esto es tan humano que el hombre adora lo que tiene y anhela tener más y solo destruye su alma porque se aleja de Dios y nunca encontrará saciedad el hombre sin Dios busca la felicidad en el dinero es porque la avaricia es idolatría y eso nos explica que el hombre pone como su Dios las cosas que puede obtener y el dinero que puede llegar a ganar porque buscará su felicidad en el dinero y las posesiones pero nosotros sabemos que ni en el dinero ni en las posesiones está la felicidad porque aunque no tengamos dinero tú y yo podemos ser completamente felices si o no si o no hermanos lo impresionante de este texto es el inicio haced morir todo esto no es tema en la vida de un hombre transformado por el Espíritu Santo esto quiere decir yo morí para la inmoralidad sexual morí para la impureza para las pasiones desordenadas y la avaricia ese ya no es tema en mi vida todo está muerto y yo morí para ello estoy madurando y quiero más de Dios esto nos hace a mi vida ya lo sé ahora necesito más de Dios por eso dice el versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sea quien practica estas cosas invita a la ira de Dios y no a la misericordia de Dios y sabemos que la ira de Dios es más que una enfermedad más que pobreza o que necesidad es en verdad el juicio de Dios versículo 7 en las cuales vosotros también anduvisteis cuando en otro tiempo cuando vivíais en ellas la vida pasada del cristiano sin duda al haber practicado estas cosas lo hace trágico para nosotros porque a veces venimos marcados por nuestro pasado de las acciones pensamientos y decisiones que tomamos respecto a estos temas pero hoy por la gracia de Dios hemos sido perdonados versículo 8 pero ahora como lo otro ya no es tema como las otras acciones ya no son tema en tu casa ni en tu matrimonio dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas hemos muerto lo anterior ya no son temas son batallas a las que estamos de frente listos para combatir a muerte ahora nos queda quitar lo que podríamos considerar pecados pequeños que sin duda son incompatibles con Jesús debemos de darle batalla y este es el reto y yo solo les voy a hablar una parte pequeña del reto que toda la Biblia expresa dice entonces dejad morir el reto dice ira ira esta palabra en el original significa indignación el corazón como un horno que no te deja vivir eso es la ira alguien que no puede vivir porque su corazón está lleno de rabia lleno de ira indignación dice dos enojo y esta palabra en el original significa explosión turbulenta cuando vengan los conflictos que vas a hacer con tu esposa vas a gritar vas a explotar para que has pensado como reaccionar cuando estés en el conflicto fíjate que una persona que está enojada no piensa si tiene o no razón simplemente está enojado y aquí está el reto poner mis reacciones a los pies de Cristo ¿por qué? porque como creyente debo de evitar el conflicto hablar con calma respecto a lo que nos molesta incluso tu esposa y tu esposo no es tu adversario ¿si sabías? al contrario el problema es que vivimos hoy en una sociedad donde vemos a nuestros cónyuges como adversarios somos tolerantes con los de afuera pero intolerantes con los de adentro yo he escuchado esposas allá que le dicen le voy a decir a tu jefe que él te diga las cosas y hay otras que nos dicen le voy a decir a tu pastor a ver si con él te ordenas y así también no esposos a las esposas muchos de nosotros nos mordemos la lengua y somos tolerantes con los de afuera pero cuando tu esposa o tu esposo te dice algo expresas tu enojo abiertamente sin freno mira no te olvides de algo tu esposa duerme contigo come contigo ha estado las buenas y las malas contigo pero dice algo que no te parece y no tardas en contestar de mala manera en cambio el jefe te trata mal y que haces agachas la cabeza y ahí estás quietecito inofensivo Dios nos llama a este reto de mantener bajo control nuestras reacciones porque él quiere transformar por completo nuestras vidas y mira esto no va a ser de un día para otro esto va a ser una lucha todos los días hasta que él venga y ninguno de nosotros sabemos cuando él vendrá por nosotros puede ser hoy mañana en 10 días pero que cuando él venga nos encuentre dice la biblia como obreros aprobados que usan bien o que entendieron que pusieron en práctica la palabra de verdad también dice el texto malicia es quien desea el mal a su prójimo pensamientos inclinados al mal para con los demás también dice blasfemia esto es calumnia o difamación la persona que constantemente lastimas y calumnias es quien duerme contigo hasta el último día de tu vida vemos en consejerías nosotros con mi esposa cuando vienen hermanos y hermanas que han hablado mal de sus esposas o sus esposos con otras personas y luego los problemas que ellos han tenido se han agrandado y se han deformado ni siquiera son parecidos al problema original hoy la sociedad vive llena de exageraciones y el mundo entero se entera hoy de los problemas hay muchos matrimonios que publican sus problemas por facebook o por redes sociales estoy enojado y ponen una carita así de enojo las personas expresan abiertamente lo que creen que tienen en vez de ponerlo a los pies de Cristo no nos olvidemos respecto a la calumnia y la difamación que la única persona que estará con nosotros hasta viejitos mírala para el lado ¿quién es? ella y él pero a veces los calumniamos las ofendemos o las esposas ofenden a sus esposos debemos de renunciar a hablar mal de nuestras esposas y nuestros esposos con los demás renunciar por muy grande que sea la herida mi hermano las personas que ha dispuesto Dios en las iglesias para escuchar tus problemas y dar solución y sin duda imparcial son los pastores de tu congregación mira nadie más debe de enterarse de tus problemas porque la demás gente no será imparcial y deformará tus diferencias con tu esposa el texto también dice palabras deshonestas de nuestra boca o de vuestra boca esto es lenguaje vergonzoso lenguaje verbal es un arma que hoy se usa mucho el llamado maltrato verbal es muy probable que hoy tu esposa no venga con los ojos morados pero si a lo mejor con un corazón destrozado por como le ofendes asimismo hay hombres que son menoscabados por sus esposas quienes no ponen freno en sus palabras por eso esta palabra que se llama deshonestas de vuestra boca significa aprender a poner freno cada uno de estos pecados comienza en nuestra mente pasa en nuestro corazón y luego a nuestra boca cuando no consideramos que herimos perdemos la paz usamos nuestros labios que adorna a Dios y aquí levantamos manos pero con nuestros labios hemos aborrecido a nuestro cónyuge venimos a la iglesia decimos a Dios que es nuestro Señor pero hemos sido groseros y hemos hablado palabras vanas que niegan al Señor que decimos profesar es más muchos hablan con apelativos a sus cónyuges yo no me voy a olvidar cuando vivíamos en México había una hermana que a su esposo decía chango ya chango vente a comer chango hasta que yo me enteré lo que significaba chango allá es mono le dije le dice mono a su esposo chango y así bien duro ya chango a comer como llamar yo decía hermana de perdida dile changuito por último suena como con más cariño pero ya hay muchos hombres y mujeres que se han acostumbrado a tratar con apelativos a sus cónyuges hermanos frenemos nuestra boca frenémosla ahí estamos los hombres tratándose de bajar de peso y nuestras esposas dicen gordo a comer hermanos el reto de cambiar del cristiano que espera su Señor es difícil porque hay una constante lucha contra nuestra naturaleza humana a la cual debemos de sujetar a Cristo cada día y así mismo cada día será una batalla que debo de esforzarme en ganar por amor a Cristo y a mi cónyuge versículo 9 no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos nunca podremos glorificar a Dios en nuestro hogar si hay mentiras porque Dios es verdad mira en casa no puedes ocultar información la falta de verdad en el hogar produce desconfianza y crea barreras entre el hombre y la mujer si tu marido le mientes a tu esposa ella siempre pensará que hay más mentiras detrás de la mentira que dijiste hoy vivimos inundados con las dobles personalidades de las personas la gente tiene una personalidad o una manera de ser real y virtual hay hombres que son toscos groseros bien amachados así real pero por internet son un amor su personalidad virtual hoy hay hermanas y hermanos que no comparten ni su teléfono ni sus claves hermanos eso es ocultar información y a la larga es mentirnos mira tu esposa debe de conocer todas sus claves todas sus contraseñas y lo que ganas ay pastor ya mándelo a chile este hombre y tu esposa tu esposo debe conocer todas tus contraseñas todas las claves que tengas que podemos ocultarnos eso es mentir es llevar una doble vida mira mira como puede una mujer ver a Cristo en un esposo mentiroso como puede un hombre ver a su esposa cristiana como una mujer llena de Dios si es mentirosa Dios nos ministra a hablar verdad mutuamente despojándonos del engaño viviendo honestamente mira que los teléfonos se usen libremente que las redes sociales en tu casa si es que tienes se usen libremente las cuentas wow somos uno ella y yo somos uno así dice la Biblia nuestros hijos somos uno nuestra casa somos uno nuestros problemas somos uno nuestras cuentas somos uno nuestro hogar plena confianza entre el esposo y la esposa viviendo en verdad mira Satanás ama los secretos y ocultar la verdad por eso en un matrimonio debe de existir plena verdad para así ayudarnos a cambiar mutuamente hay hombres que quieren mostrar algo que no somos y nuestras esposas ahí sentadas que nos conocen sufren porque saben que no somos lo que decimos ser y se muerden sus labios hermanos no vivamos de apariencias mostremos a Cristo en todo lo que hagamos sin mentira y así mismo a la inversa las hermanas deben de ser completamente honestas enamoras con sus esposos versículo 10 dejando lo anterior y luchando todos los días dice el 10 y revestido del nuevo el viejo hombre murió para algunas cosas y en otras está luchando constantemente y ahora dice el 10 y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno esto significa que mientras conocemos a Cristo y su palabra nos miramos y nos vemos vestidos de ropas sucias que nos quedan apretadas las que debemos de quitar con urgencia y vestirnos de las ropas que Dios quiere que nos vistamos versículo 11 donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos Cristo no tan solo quebranta el ser interior del hombre sino que también rompe todas las barreras sociales podemos ser tan diferentes pero sin duda un solo cuerpo dice el 12 vestidos pues el reto no es tan solo dejar de hacer lo otro sino que comenzar a hacer esto si se entiende dos acciones dejar de hacer algo y comenzar a hacer algo dice el 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados dice vestidos de entrañable misericordia un corazón compasivo en como miramos a nuestro cónyuge ahora Cristo quiere que vivamos de esa manera mirando y viviendo en nuestros corazones llenos de compasión si tienes compasión por tu esposa cuando la ves ahí lavando ahí cuando la ves trabajando en la casa que le corre la gota y tú ahí sentado ¿no? con el control creyendo que eres invisible ¿cuántos tenemos esa acción de misericordia hacia ellas? es difícil porque ya vimos que la palabra nos dice que nos quitemos la ira el enojo pero ahora que nos vistamos de misericordia y tengamos acciones de misericordia con nuestro cónyuge es difícil vestidos dice de entrañable misericordia nos despojamos de la ira y ahora nos revestimos de compasión para con nuestra esposa y con nuestro esposo la obra de Cristo en nosotros imagínese ¿quién si no solo Dios puede transformar a un enojón en un compasivo? antes tu esposo era agroñón enojón y ahora es compasivo contigo te ayudo viejita a lavar ahí en los trastes te ayudo a barrer vestido de entrañable misericordia dejando las ideologías culturales vistiéndonos de la palabra de Dios dice también vestidos de benignidad esto es lo opuesto a la malicia el querer el bien y no el mal fíjense hoy si alguien se cae en la calle o hay un robo un asalto la gente hoy está grabando con sus celulares en vez de actuar o de hacer algo ahí están grabando y a veces nosotros actuamos de esa manera en casa en vez de vestirnos de benignidad si algo mal ocurre solo echamos la culpa en vez de hacernos partícipes y querer el bien también dice vestidos de humildad es la capacidad de ver a mi cónyuge perdón como superior a mí pero genuinamente esto no es una falsa actitud de bajeza sino una real misericordia perdón real humildad una acción de ver a mi esposa como una persona que fue también lavada transformada por la sangre de Cristo vestidos de mansedumbre esto significa ser tolerante carácter controlado que no quiere infringir daño al otro y vestidos de paciencia que difícil no tenemos paciencia con todos pero con nuestro cónyuge somos muy impacientes hasta para venir a la iglesia y apúrale ya vámonos ya muévete impacientes ni siquiera para buscar y honrar a Dios tenemos paciencia dice el 13 soportándoos unos a otros mira el que está a tu lado míralo es tu esposa mírala a tu esposo eso significa ser indulgentes en amor wow indulgentes y perdonándoos unos a otros sin duda mi esposa no se casó con un hombre perfecto y sin duda yo no me casé con una mujer perfecta y eso la Biblia me lo dice que debo de aprender yo entonces de amar a mi esposa con sus imperfecciones y ella amarme a mi con mis imperfecciones que Dios va transformando día con día y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros si consideras que Cristo te perdonó tienes que ser indulgente con tu cónyuge perdonador 14 y sobre todas esas cosas como una gran tela que lo cubre todo dice vestidos de amor que es el vínculo perfecto el amor de Dios genuino en nuestros corazones nos fortalece para despojarnos de lo que nos estorba nos ayuda a vestirnos de lo que nos hace falta porque damos y recibimos solo por gracia de Dios amor para también poder dar amor dice el 15 y la paz de Dios gobierne vuestros corazones mira ya no es la ida del hombre ni el descontrol ahora es la paz de Dios dice a la que si mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos hermanos hay áreas de nuestro carácter que no están rendidas a Dios hay actitudes pensamientos ideas que no vienen de Dios sino de nuestra naturaleza de nuestro entorno de la cultura de nuestro pasado de nuestra carne esta batalla no es fácil para muchos es lo más difícil muchos creímos en algún momento de nuestra vida cristiana que el evangelio es solo ser moralmente aceptable así mediocre solo dejar vicios pero en realidad es ser barro en las manos del alfarero el primer lugar donde debemos de vivir entonces el evangelio es nuestro hogar la primera persona que debe de reconocerte como un cristiano ¿sabes quién es? tu esposa la primera persona que debe de reconocerte como cristiano es tu esposo si es de verdad porque que triste es cuando aquí alguien levanta manos y la que está al lado solo lo miran aquí algunos cantan Señor cámbiame y la esposa está al lado sí Señor cámbialo yo creo que el reto de nosotros incluso como padres es que nuestros hijos nos vean a nosotros como verdaderos hijos de Dios para que ellos imiten nuestra conducta esa es la realidad que nuestro hogar debe de crecer Cristo el reto de cambiar está plasmado en la palabra de Dios de manera práctica y sin duda yo solo les hablé un muy pequeño porcentaje del reto de cambiar que Dios pone y somos confrontados y confrontados y yo creo que cada día seremos confrontados con su palabra y sin duda este reto hermanos de cambiar es para los dos ambos cónyuges debemos de tomarnos de la mano del Señor y decidir cambiar como vimos la definición al principio es algo difícil que alguien se pone como objetivo es como una dieta si le ha tocado hacer dieta que triste es cuando hacemos dieta solo uno en la casa porque ahí estás tú con ensaladita ahí estás con un pedacito de pollo y un pedacito de queso y ahí están todos los demás comiendo hay tacos dorados bien ricos tortas ahogadas y ahí está el que hace dieta sufriendo sufre pero no hay nada más ejemplar que cuando un esposo tiene que hacer dieta por su salud su esposa dice yo la hago contigo ¿y por qué? para que estemos juntos para que comamos juntos lo mismo nos esforcemos juntos yo comparto contigo tus dolencias tus problemas tus quejas y vamos juntos que bendiciones cuando ambos nos tomamos de la mano de Dios y quienes de acá tienen la bendición de tener un cónyuge que es cristiano que bendición hermanos de verdad valóralo ahí en Chile tenemos hermanos que van solos a la iglesia durante años y tienen buen testimonio son gente de bien que ama al Señor pero así todo sus familias no quieren nada con el Señor pero sé que hay algunos de ustedes que no es cristiano y hoy lo trajeron para escuchar de Dios sin duda es el Señor el que te trajo no es tu cónyuge porque tú necesitas de Dios sin Dios no se puede sin Dios no podemos sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros no podemos y la vida cristiana sin duda es de a dos no puedo esperar que mi cónyuge cambie sin reconocer que yo debo de cambiar ambos debemos de estar convencidos que Dios hará su gran obra en nuestro matrimonio porque esto nos permitirá apoyarnos sabiendo que mi cónyuge y yo estamos en un proceso de cambio es como la dieta si solo uno la hace solo uno sufre pero si ambos la hacen ambos saben de que se trata es por eso que debemos de tomarnos ambos de la mano de Dios permitir que crezcamos en amor por su gracia y mirarnos juntos a los pies del Señor y ver su gran misericordia tú puedes decirme hoy pastor pero a mí me cuesta mucho te digo algo a mí también yo no estoy exento hay áreas sin lugar a dudas de mi vida en las que he podido superar retos pero también algunos de nosotros estamos en un reto permanente y sabemos que vendrán retos a nuestra vida todos hermanos en el hermoso camino del evangelio estamos en constantes pruebas y no hay nadie exento de cambiar el reto de cambiar no es solo para ustedes es para todos como decía el pastor al principio ¿cuánto debo de cambiar yo? no tan solo mirando cuánto debe de cambiar o él o ella ¿cuánto es lo que yo debo de poner a los pies de Cristo? no tan solo lo que ella o él debe de poner a los pies de Cristo soy yo y si llegamos a un acuerdo con mi esposa decirle postrémonos juntos a los pies de Cristo gloria a Dios porque él hará una obra completa en tu matrimonio si estamos juntos en esta decisión este reto de cambiar no nos olvidemos que viviremos con tantas pruebas momentos de quietud adversidades momentos de alegría momentos de soledad absolutamente todos y aquí es donde tu esposa y tú vamos a cumplir un rol fundamental de ayuda de apoyo también de crítica constructiva de ánimo de levantar y luchar juntos cada día de la mano del Señor no hay nada más importante hermanos que reconocer ante Dios que somos faltos y carentes y ahí es donde Dios comenzará a hacer su obra en nosotros yo no sé usted pero yo siento que hay mucho que tengo que cambiar hay muchas áreas de mi vida en las que tengo que cambiar y si tú también puedes reconocer que hay áreas de tu vida donde debes de cambiar yo te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración al Señor y te invito a que le des la mano a tu esposa eso no es de a uno es de a dos esto es un reto para dos yo sé que a lo mejor algunos de ustedes hoy vinieron completos sin duda vienen con problemas y a lo mejor ahora le estás incluso hasta dando la mano ahí medio desganado pero te digo algo da el primer paso da el primer paso sin duda tenemos mucho que cambiar y sabemos que tenemos que cambiar cierra tus ojos hermano vamos a orar Señor te damos gracias porque sabemos sin duda que hay mucho en nosotros que debe ser puesto a tus pies hay mucho Señor en nosotros pero sin lugar a dudas Señor tu palabra nos confronta para que tomemos decisiones y nosotros Señor queremos tomarnos el reto de cambiar acá vemos personas que sin duda queremos Señor ser transformados por ti hay áreas de nuestra vida donde podemos reconocer que ya hemos sido transformados hay algunas luchas que tenemos hoy y sin duda vendrán otras pero te pedimos con todo nuestro corazón que si te hemos fallado Señor nos perdones si le hemos fallado a nuestro cónyuge Señor nos perdones a nuestra esposa a nuestros esposos pero necesitamos de ti Señor y queremos tomarnos juntos Señor de tu mano aceptar el reto de cambiar Señor en las distintas áreas de nuestra vida queremos con todo nuestro corazón reconocernos faltos y carentes de tu presencia y reconocer Señor que sin ti no podremos no podremos dejar la ira el enojo la malicia las palabras deshonestas malos pensamientos menos Señor vestirnos de misericordia de humildad de benignidad de paciencia por eso ayúdanos Señor ayúdanos Señor yo te invito mi hermano mi hermana que tú puedas ponerte de frente con tu esposa abrázala y hagan una oración juntos mira si tú decides hoy tomar el reto de cambiar ora en tu lugar si tienes que pedirle perdón a tu esposa por algo que hiciste mal pídele perdón dile perdóname mi amor mira yo quiero cambiar yo sé que tengo que cambiar no soy el hombre que a lo mejor prometí ser pero delante de Dios te prometo que quiero cambiar y ustedes oren comprometanse delante de Dios y sin duda Dios hará una obra cuando veo un corazón dice la Biblia contrito y humillado cuando veo un corazón de un hombre y de una mujer que están postrados a sus pies el Señor si podrá ayudarnos en lo que nosotros no podemos hacer ayúdanos Señor la Biblia